Los Juegones Los Juegones Juegones Grabando PC Deberiamos hablar solo así todo el tiempo Hola Juan Carlos Bienvenidos a la AREC Vamos a hacer un capitulo especial Hola hola muchachos Hola hola muchachos y muchachos del internet ¿Cómo están todos? Ponganme un like, ponganme un comentario Si no me dejais el comentario No sigue la serie del ARC Quiero saber si me estais apoyando Primero quiero deciros una cosa Like, comment, subscribe Eh... Eh... Hasta ahí nos llego Ese es todo nuestro poder de improvisacion ¿Les gusto? A mi tampoco No pero podemos volvernos mas improvisadores Si no Como hace uno para volverse mejor improvisador Oiga si se escucha Si ahí suena Si ahí suena Vaya y peguele una piedra Eso es como sabemos Ah ya ahí sonaron las pisadas Si si ya ¿Crees que le suba mas? Ya que lo puedo subir un tono Dejadlo asi Dejadlo asi Joder Bueno vamos a... Como ya se nos va a acabar Eh... Que? Eh... Las sesiones de esta grabacion Yo no se se porque le gusta tanto Andar describiendo todas las particularidades De nuestros recordings ¿Por qué? Pues para que la gente se sepa Bueno no importa Vale huevo Está bien Entonces... Que la gente sepa Miremos cuanto metal apagó el hornito Cada vez que lo prendo y lo apaga consume un tronco de una Eso no importa para eso hay troncos Ah ya se quemo todo apague el horno Listo entonces Cojo esto Coge eso Apaga el horno Apaga el horno hombre mijo parche Listo Y ahora Haz el smitty Como baby light my fire Ah hijo de puta Vamos a necesitar muchas pieles Para llegar el smitty Para que es el smitty? Donde esta? El smitty esta ahi... Ah no! Pieles tenemos Necesitamos... Veinte de piedra El smitty es para craftear todo lo bueno Todo lo sabroso Y luego Uno hace un... Gracias Barranquilla Uno hace un nuevo Ah Barranquilla ya fue no? Ah si yo ya Y cuando estuvieron allá dijo gracias Barranquilla No yo no hablo Nunca? No yo estaba atrás tocando abajo ¿Quién es el que habla siempre? Alejo? Los cantantes Alejo y Andy Alejo y Andy Ah ya y ellos dijeron gracias Barranquilla? Claro Que chévere decir gracias una ciudad Claro Algún día quiero decir gracias x ciudad No! Eso fue realito Gracias Tabogo Gracias Bogota No, pero fue chévere Fue chévere porque ¿Por qué qué? Pues porque la gente fue reía Todo chévere, todo cool Para los que no sepan Mota es una estrella de rock, pop, funk Pop, funk Pop, funk, rock, jazz Estábamos hablando, es que yo lo hice realmente Es porque Porque en Grumps, que es nuestra gran inspiración Ajá El co-host de Grumps Ah sí, Grumps, o sea Nosotros somos el Grumpo Somos una copia latina De los Grumps Y el dúo, ellos son un dúo Los dos hacen gameplays así como nosotros Igualito, igualito, exactamente La misma calidad ¿Tal cual? ¿Cómo hago? Deposite los lingotes ahí ¿Solo tengo dos? No le alcanza, pero déjelos ahí El mejor armario es esta vaina Esta vaina tiene muchos más slots que el armario ¿Sí? Dejé ahí una vez madera Ok Fibra Va a necesitar ahí también Entonces ahora vamos por más metal Necesitamos metal ¿Sí? Ok Y yo le voy a decir dónde hay Entonces no worries Y yo le voy a decir dónde hay metal Ah bueno, entonces miren los Grumps Pues son dos manes estadounidenses El Grumpo Que hacen gameplays Al principio eran Arin Hanson Alias Egoraptor Y John Jafari Alias Jontron Luego John decidió irse para hacer su propio canal Decidió irse para ser antisemita Decidió mudarse a Nueva York Para unirse a un chapter del Del Ku Klux Klan No me enteras John no es nada antisemita No lo jodan John se fue porque quería seguir con su propio canal Y Arin más bien reemplazó a John Con otro amigo de él Que se llama Dan Es Dan Avidan Y Dan Avidan Dan Avidaniel De hecho lo jodan porque le dicen Daniel Avidaniel ¿Sí? Sí El punto es que Dan es un músico El man tiene una comedy band Con un amigo de él Que se llama Ninja Sex Party Y el man es músico Es cantante Toca el bajo eléctrico De hecho Sí Pero lo principal que hace es cantar Y escribir las letras de las canciones Y componer melodía y eso Entonces yo por eso decidí mucho tiempo antes de conocer eso Volverme músico Volverme músico Y yo mucho antes de conocer a los groms Decidí volverme animador E ilustrador igual que Arin Entonces yo soy el Arin pirata latino Repirata recopia Y Mota es el Dan pirata latino Repirata recopia Entonces somos la comedy perfecta Somos el grandpa ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le hace falta? Metal Nada de hacia allá Si ve esa roquita Que encima hay otra roquita Que es como una boquita Acá Ahí Vaya debajo de esa piedra Boquita Ahí hay metal Y Se ve como un monstruo marino Ese bicho Yo creo que los Ahí braseando Los dinosaurios me tienen miedo A mí No al revés Si marica En serio que si O sea Yo de un T-Rex veo esa cosa Y asumo que es un creepypasta Ay mire Un Un bicho horrible No cuidado Si le pega Se lo gana Ese bicho es una terapia Si Más bien De pronto acérquese Y enciéndalo a lanza O más bien Déjalo en paz Es que ese bicho Es un ladrón O sea Es como el pego Mastax Pero vuela Y es más difícil de Oiga Este es el metal ¿Cuál? Este es el metal Dele con pica Ok Ahorita va a sacar Va a ser muy inefectivo Va a sacar muy poco metal Con relación a roca Si Pero va a sacar apenas suficiente Para que hagamos la pica de metal De verdad Y podamos aprovechar mejor Los siguientes nodos Si Mira ahí sacó Seis metal Seis Se vuelven tres lingotes ¿Son de a tres? Cada De a dos Necesito ocho lingotes Necesita ocho lingotes Entonces necesita dieciséis de metal Ya con este Cuando destruya este cosito Va a tener dieciséis O Uy Me salió harto metal acá Ya cuando saque Cuando esté minando con pica de metal Va a sacar mucho ¿Sí? Sí Mucho más que esto Porque es que Estas herramientas Pues precisamente son imperfectas O sea fallan Un resto Y no lo dejan sacar bien el material Listo Si nada por allí por atrás Puede encontrar otros dos nodos No Pero no necesito más Pero Siempre necesito mucho más No Sí Pero para que Para que desperdiciar esos No No los estás desperdiciando Porque Cuando los farmeé Se desaparecen Y mientras Pasa el tiempo Vuelven a aparecer ¿Sí me entienden? Ok O sea es mejor sacarlos de una vez Es mejor cada vez que usted vea metal Sacarlo Si puede Porque Tiene un tiempo para respawn ¿Sí me entienden? Entonces por ejemplo Esto es lo más rápido Que podríamos haber sacado Este metal Sin que yo fuera extremadamente mamón Y lo interrumpiera Para decirle No Tiene Tiene que ir ¿Sí me entienden? Sí Entonces va a pasar mucho tiempo Pero estos no regresarán Y los volveremos a sacar Pero entonces si nos esperamos a después Perderemos una espera muy grande Claro Entonces por eso vale la pena Bueno en fin Acaba de pasar algo muy emocionante ¿Qué pasó? Acaba de inaugurar YouTube Una nueva mecánica Tienen un chat Ah sí Estamos esperando que vaya a la red No solo a las aplicaciones de Android Sino que también nos gustaría que Que saliera para PC O sea Creo que en este momento Solo está en móvil Y nos parece que no funciona solo móvil Porque pues uno Y por ejemplo Nosotros ya podríamos hablar en el chat Hacer un chat con todos los Fans enamorados Fans enamorados Y No son fans y nadie está enamorado Una fans enamorada Bueno Asami Chan dice que lo ama a usted Pero Es una fans enamorada Creo que eso lo está haciendo amable La verdad Bueno yo les digo fans enamorados Ok Entonces Yo les digo Luis Fonsis Los fans enamorados pueden chatear con nosotros Eres cada efesio Ya se ve todo homeless Ya no se ve distinguido ¿Se acuerdan que al principio se veía todo distinguido? Sí Entonces ¿Qué? Haga de cuenta Hacemos un chatcito Con los más Parados Ok Con los que siempre estén ahí Parados significa como los más fieles ¿No? Sí Exacto Uy Once pieles de un todo Ese todo era recuerón Re pellejudo Bajo el agua Tengan cuidado con el medidor de oxígeno Y el de estamina Si se le va la estamina bajo el agua Se muere porque se ahoga ¿Listo? Yo no sé dónde está ese tal medidor Mira el de oxígeno estaba aquí arribita Era un tanquecito No pero le fue bien O sea no se demoró nada Está bien El de estamina es el rayito Mira ¿Qué es eso? Uy cuidado Aléjese de esa vaina No le llame la atención Es una raya venenosa Es lo que mató a Steve Irwin No es un buen referente Sí es lo que mató al cazador de cocodrilos ¿Eso cuándo fue? Pase como muchos años ¿No? Yo soy el cazador de dinosaurios papá Steve Irwin estaba explorando la isla Los dinosaurios en la raya lo mató Una fan enamorada Una fan enamorada lo mató Entonces sí Tenemos a los fans enamorados ¿Sí? Ajá O sea no Y el chat Se hace el chat Pues los que quieran participar Es que es Completamente Metal y madera Metal y madera ¿Aquí? ¿Sí? ¿Este? 40 Va a sacar 20 lingotes Bueno severo Y le metemos una madera El otro palito Esa madera no va a alcanzar Pero no importa Prenda Eso no es problema Papá mi hijo ¿Entonces qué? ¿Qué va a hacer con las fans enamoradas Que no tenemos? Ah bueno Entonces tenemos a los fans enamoradas ¿Cierto? Ajá Entonces hacemos un chat Y cuando vayamos a grabar Pueden chatear con nosotros Oh De hecho pueden chatear con nosotros en este momento Pero es que no es de YouTube el chat Entonces no es lo mismo ¿Cómo hace que no es de YouTube el chat? Ah en este momento este este Ya Pero no porque no Si tuviéramos a alguien agregado Exacto Pero no hay que no saben Tal vez para cuando este episodio salga Ya tenemos todo ese sistema implementado Porque sabe que Donde eso tuviera El estilo de Snapchat Que es como grabar clips de sonido Clips de video Sí Entonces podríamos mandar clips de video Mientras estamos grabando y todo Por ejemplo si quebramos un boss de Dark Souls Tomamos ahí el videito Y les mandamos un Hola miren lo que hicimos Y lo pim Y enviar Exacto Del putas Si ve que es interesante Es interesante Yo le estoy haciendo barra Porque yo soy re fanboy de YouTube O sea Por algo estoy aquí faranduleando Con todo esto Por algo es un fan enamorado Ajá Yo soy un fan enamorado Esa canción es lo máximo No Si lo es Voy a Dejar pudrir todo eso Es buen momento para No sé Tal vez ir a matar algo No Tal vez Voy a Voy a hacer algo Vamos a hacer algo importante ¿Qué voy a hacer? Voy a explicar Voy a coger y voy a crear Aquí mi segundo piso Mmm ¿Va por madera entonces? Si Es el momento de la madera Vamos por madera Chiro del Blanco Madera y de esto Esto es súper necesario para Mmm Bájese esa tortuga ¿Dónde hay? Es una tortuga paganini Mire Ah si Bájese la ahí Con el mato de tortugas Mire y eso Ya que es Eso es un parasaurio ¿Un parasaurio? Con Santiago y Omar Le decimos Un uribito ¿Es un uribito? Son uribitos Sí Porque son los paras También Oiga si me pilló el más O a dar la vuelta estúpidamente No Se estupideció O sea se olvidó el agro Pégale la vuelta por el otro lado Ya Y de la vuelta por el otro lado Eso Voy a hacer que se ve Los uribitos Venga miremos un momento La vida Ah no Está recién reparada Uy es que mi Es que mi perro Repara Repara el mata tortugas Y todo Vea este Este artefacto Este dispositivo Es una Es una maravilla De la ciencia Es el mata Mata animales El mata animales El matador ¿Se acuerdan que yo le dije Tenemos que hacer un matadero? Era eso Y si es de 3 Podemos matar triceratops Muy fácil Los triceratops son más rápidos Pero si usted es printea La hace Entonces el triceratops Se pega Hace exactamente lo mismo Le hace un poquito más de daño Le hace como a 35 Pero igual Se muere Y son toneladas de carne Y toneladas de cuero Mucho más que esto Mucho más que esto Pero este manda más queratina Porque tiene el caparazoncito La queratina Es como las sustancias Duras Las partes duras Del inusorio Cuernos La queratina es vital Para la reconstrucción Del cabello Porque yo lo valgo Porque yo lo valgo Y porque yo lo valgo ¿Este es el video del eulogio? Yo supongo que sí Pero No Entonces no lo ha visto Si no se lo sabe Memoria no lo ha visto Seguramente Me dorré contra Perry ¿Se vio La momia? La momia ¿Con Tom Cruise? No Dicen que es mala Esa película Pues yo no la vi Porque no le tenía Absolutamente nada Yo tampoco Y me dicen que es Pesimísima Pues que la momia original Es terrible ¿Se vio Piratas de Legios de Puerca? No También me dicen que es terrible Terrible Mala 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 ¿Si? Se vio ¿Se vio La mujer más bella? No Esa sí Dicen que es buena Muy chévere Me gustó ¿Si? Severa Muy bacana ¿Por fin hizo DC una película buena? O un post de un man En manga Que el man El man posteó Una imagen de Wonder Woman Si Y el post decía Como a mi no me gusta Lo que este personaje Le está poniendo en la cabeza A los niños De hoy en día Y a las niñas Y todo el mundo como Uy que le pasa Malparido Machista No se que Y el man abajo Yo no estoy de acuerdo Con que le hagan creer A los niños Que DC va a hacer películas buenas Ahora O sea el man Hizo el touché Más touché Claro Putas Todo el mundo ¿Qué va? Pero es posible Mire que Marvel Antes de Iron Man Eran malas las películas Pero es que Marvel A ver Cuando salió Spider-Man Tobey Maguire 1, 2 y 3 Eso ya era Marvel Studios Marvel Studios No, no, no No, cierto No, esa no ¿Qué salió Marvel, Marvel Studios Que no fuera Iron Man Antes de Iron Man Hulk Con Edward Norton ¿Sí? Sí Y también la otra Hulk Que también Era súper mala No sé esa Uy, ese es un pecado terrible Pero la O sea, busque ahí en el Busque ahí en el En el celular En el celular En IMDb Sí O ponga Marvel Cinematic Release Timeline O algo así Marvel Cinematography No, pero tiene que ser El Cinematic Universe Eso tengo mixers ¿Qué son mixers? ¿Cómo así? Tengo frutas Para hacer jugo Mixers son cosas Para mezclar Trago Es que va a venir Un amigo mío Que es un poco Alcohólico No me interesa Bueno, tal vez un poquito Solo un poquito Sabe que no me gusta eso De que uno no puede Recoger cosas con la mano Si tiene algo en la mano En la otra mano A mí tampoco me gusta Parece un poco Innecesario Es arbitrario Y no le aporta nada al juego Bueno Entonces Voy a Google Y busco ¿Cómo es? Busque rápido Antes de que se nos acabe El capítulo Marvel Ay no Pero es que encontré Hay otra Shantae Monito Muy bonita Miren Miren esto tan bonito Miren weón Tiene que pasarla Para que yo la ponga Tan bonita La va a pasar también Se la va a compartir ahí Ay no Qué bonita No, para ahí Nos tocó ya no hablar De Marvel No, sí Bueno entonces Shantae monita Con el sombrerito De Thor O con el casco De Iron Man Digamos A mí la primera Thor No me gustó En su época Cuando salíamos A mí el primer Thor No me gustó Me gustó Fue el otro Thor Ese actuaba mejor ¿Sí me entiendes? Sí No es No es como Pero ¿Qué? No es como De Gold Pero sí Es hermoso Es hermoso ¿De qué estábamos hablando? Del Marvel Cinematic Universe Ok ¿Qué pasó con Marvel Cinematic Universe? Que vamos a ver ¿Vamos a ver películas de Marvel? No, no, no ¿What? Vamos a Ah, ya, ya, ya Perdón Ush Dios mío Sí Se me fue Se le fue total Se me fue la paloma Re dura, ¿no? Es que fue por culpa de esta Es que mire esa cosa Es que mire esa cosa Es muy bonita Mire eso Es muy tierna Está tierna ¿Para qué? Es muy tierna Por eso se me fue la paloma Ok Cinematic Universe Marvel, ¿sí? Sí Y eso nos va a decir Lo que es exclusivo De Marvel como estudio ¿Verdad? Del Cinematic Universe MCU Ah, hijo de puta Ese mensaje Wikipedia pidiendo plata Sí Está re raro con eso últimamente ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Wikipedia? No sé Necesita dinero No, mira o no Ah, a ver The first film released in the MCU Was Iron Man 2008 Ah, sí Sí, paela Entonces Y de hecho Pero mire que Ellos tenían una intención Ahí rara como de conexión Porque Y esa fue la primera Creo que esa fue la primera vez Que hicieron eso Al final de Hulk Con Edward Norton Sale Tony Stark Pero ahí sale ¿Ahí sale? Él sale Sale Robert Downey Jr Como Tony Stark Hablándole al general De la Hulk De Edward Norton Sí, pero ahí no sale ese Hulk En ese Universe Que ponen ahí ¿En cuál Universe? O sea, ahí leyó Ese Hulk no está en la lista No ¿No? No Oficialmente la primera de la lista Es Iron Man de 2008 No, eso es mentira Ese Hulk era de ese Universe Esa lista Pero la lista La lista dice que no ¿Pero quién hizo esa lista? ¿Un fanboy? Wikipedia De pronto por dios necesitan plata Que no están haciendo buenas listas ahorita Sí, está todo estúpido No han podido pagar el internet Para hacer mejores listas Mentiras No tengo ni idea Perdón Wikipedia Ay, la embarré No soy Raón No soy No sé por qué necesitan plata Pero me imagino que es una buena razón Ojalá la consigan No quise sonar como un piro Pero en fin Uy, carajo ¿Qué es esto? Woodland Woodland Mire que está difícil hacerla ¿La puso en medio de la habitación? Pues claro Ah, póngala de arriba para abajo Mire Hágase como aquí Mirando la escalita del lado ¿Dónde? Mire Primero póngala en la barra de cosito Ya Exacto Ahí Así, así, así Ya Listo Listo De ladito De ladito es mejor Y ahora sí puedo subir Ah, ponga ahí Sí Con la otra también podía subir Pero pues es más estético que llegue hasta el piso Me parece a mí Mmm Uy, marica Ya hice ver Uy, ya puedo hacer parkour dentro de la casa Ajá De hecho si salta la escalera puede poner ahí y subirse ¿Sí? Sí Sí, mire Es una bobada porque pues está muy cerca del piso Pero igual Oiga, podría empezar a hacer más niveles así estilo Donkey Kong Y puede bajar todo No, porque me caigo y me muero No, porque baja por tieres Baja primero un cosito que no está tan alto y luego otro que no está tan alto Ah, ya le entiendo cómo hacerlo Escalinatas Pum, 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 pum Que se ha de saltar Así Y ya el man se ve igualito a Donkey Kong Entonces vamos ganando Ahí Pum, 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 pum Pero está como chévere Por lo menos pasar a este cuarto está chévere ¿Cuándo voy al cuarto? ¿Me dice Popó? Sí Pero ¿dónde está el Popó? Me dice Popó, ¿cierto? Sí, pero ¿dónde está el Popó? ¿En el agua? ¿En el agua? ¡Joder! Marica, ¿por qué se están perdiendo las cosas? Se está perdiendo el Popó Se nos acaba el episodio Listo, nos vemos mañana Popó ¡Chem, chem, chem, chem! ¡Chem, chem, chem, chem!